Hey, qué onda? Cómo están amigos? Mi nombre es Jorge Aguilar y hoy quiero enseñarles una plataforma que los deja hacer streaming a diferentes lugares a la misma vez. A qué me refiero con esto? Si yo empiezo un en vivo en esta plataforma que se llama Melon App, me deja hacer el streaming a diferentes lugares a la misma vez. Qué ejemplos puedo darle? Por ejemplo, si yo empiezo el streaming, puedo streamear a la misma vez a mi fanpage, a mi grupo de Facebook, a mi perfil personal, a dos, tres canales de YouTube, a Twitch o a diferentes lugares y todo a la misma vez. O sea que no tengo que empezar uno individualmente para poder hacer el streaming. Todo lo puedo hacer el en vivo desde Melon App. Ahora esto es súper popular para las personas que están haciendo gaming y ocupan transmitir, por ejemplo, a Twitch, a YouTube, a Periscope y a diferentes lugares. Esto les ayuda y los permite transmitirlo al mismo tiempo y al final de cuentas decidir cuál es la mejor plataforma para ustedes, porque obviamente en el mundo del gaming se casan con una plataforma y ahí es donde se quedan. Pero al principio es bueno saber cuál es la más adecuada para ti. Pero bueno, vamos a checar de lo que estoy hablando, porque esta app se llama Melon App y vamos a verla ahorita mismo. Muy bien, esta es la plataforma del cual estoy hablando y en este caso ahorita estoy utilizando el sistema de green screen. Aún no estoy transmitiendo en vivo, pero lo vamos a hacer en un ratito. Primero quiero enseñarles lo que es la plataforma y luego nos brincamos aún en vivo ahorita mismo. Bueno, puedes hacer varias cosas. Una de ellas, pues obviamente utilizar el green screen para ocultar lo que tienes atrás. Si no tienes un muy buen cuarto o estudio o lo que sea, pues pones tu propia imagen aquí atrás. Yo puedo habilitarlo o deshabilitarlo. Ahí ya tengo lo que es la pantalla verde y aquí lo vuelvo a activar. Me voy a las opciones y puedo elegir diferentes fondos. Por ejemplo, ahí está. Ahora estamos en una oficina. Y como les comento, eso te ayuda a ocultar lo que está atrás. Funciones tiene muchísimas. Vamos a irnos para atrás y puedes subir tu propia imagen de fondo. Podemos, por ejemplo, editar el diseño. En este caso, por ejemplo, aquí tengo en vivo con Jorge. Pero podemos cambiar el color en caso de que nuestra marca, por ejemplo, es que mi marca es azul, no es verde. Entonces la puedo cambiar. Puedo cambiar el color de la fuente, el tipo de fuente. Aquí tenemos opciones para elegir la fuente que queremos usar. No tenemos la opción de subir nuestra propia fuente. En caso de que quieras una muy especial, pues tienes que elegir una de las que están aquí. Color de fondo, ticket font, background. Estos son fondos para cuando no estás transmitiendo algo. Te permite poner uno por default. Los overlays igual son eso que vas a ver aquí. Los puedes editar o quitar si es que gustas. Vamos para atrás. Tenemos temas aquí, que viene siendo un tema completo de lo que quieras usar. Por ejemplo, ya viene con el overlay, ya viene con el... Aquí vas a ver. Ya te cambia todo. Son temas, como quien dice. Y vamos a dejar ese por ahorita. Vamos a darle para atrás. Tenemos la opción de agregar nuestro propio logo o quitarlo como una marca de agua, se podría decir. Un banner. Si queremos agregar. Ahí está en vivo con Jorge. Lo puedo editar desde ahí. Podemos hacer un ticker abajo. Eso te sirve para que, por ejemplo, si estás promocionando algo o si quieres decirle algo a la comunidad, vamos a hacer que... Vamos a suponer que estamos haciendo gaming. Pues les quiero decir, ¿sabes qué? Suscríbase, denle like, les encargo unas monedas o lo que sea que usen los gamers. Yo no hago gaming, pero está la opción. Es algo que les puede ser útil para algunas personas. Opciones de video. Por ejemplo, tenemos un countdown que viene siendo el cuenta regresiva para iniciar el en vivo, el green screen que ya vimos. Los settings. En este caso podemos transmitir hasta 1080p. Eso es muy importante para los gamers. Obviamente no quieren transmitir a 720p porque pues la calidad debe ser buena. Podemos grabar. Podemos ver los nombres de los participantes. El estatus del audio. TTS que viene text to speech que viene siendo de texto a voz. Eso es lo que va a ser para los que se unen como guest. Y el speaker indicator. ¿Quién es el que está hablando? Te va diciendo. Para el caso que invites dos personas y están haciendo un en vivo juntos. Ok. Tenemos stream widgets. Por ejemplo, podemos conectar con Twitter. Y tenemos social app también con Twitter. Cosas así. Ahora, cosas muy importantes. ¿Dónde puedo transmitir? Aquí podemos agregar los destinos. Y aquí nos va a decir dónde podemos hasta ahorita. Porque están agregando más plataformas cada vez. Y algo que no les comentéis muy importante es que esta compañía de Melon App es de la misma compañía que se llama Logitech. Obviamente es una compañía que hace teclados, mouse y una bola de cosas para computadoras. Es muy popular. Bueno, nos podemos conectar a YouTube. Perfil de Facebook. La fanpage de Facebook. A un grupo de Facebook. Obvio, para conectarte al grupo de Facebook tú tienes que ser admin. Ok. El LinkedIn personal. LinkedIn de compañía. Twitch, Periscope y RTMP. El RTMP es súper útil. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Las personas que ya hacen streaming y están acostumbradas saben que se pueden conectar desde otra plataforma. Por ejemplo, hay una plataforma muy conocida que se llama OBS. Bueno, yo puedo abrir OBS, transmitir ahí, hacer todos mis movimientos, pero utilizar de puente Melon App. Y lo que va a ser Melon App es transmitirlo en todos lugares. Porque OBS no me deja hacer eso. Entonces lo utilizamos de puente. Y aquí es como lo hacemos. Custom RTMP. Esto es lo que viene siendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un en vivo. Aquí ahorita de prueba. Vamos a transmitir a mi YouTube. A mi perfil personal. Y a este también. De una vez. Hacemos Next. Vamos a ponerle un título a esto. Por ejemplo, prueba de streaming con Melon App. Ok. Igual, misma descripción. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle Go Live. Ah, el LinkedIn ahorita no está disponible. Necesito habilitarlo. Déjalo ahí para atrás. Vamos a quitarlo por ahorita. Vamos a habilitarlo para no batallar. Ah, bueno, lo bueno es que lo copié. Aquí lo pegamos. Go Live. En este momento va a ser el streaming YouTube y mi perfil personal de Facebook. A la misma vez. Desde aquí. Bueno, en teoría ya estamos en vivo. Aquí quiero avisarles a los que están mirándolo en vivo que esto es solamente una prueba. Estoy calando una app que se llama Melon App. Deja ver si me sale aquí. Vámonos a mi perfil. Vámonos. Y aquí pueden observar. Ahí estoy en vivo. Ese es mi fanpage. Y lo mismo debe estar pasando en mi YouTube. Aquí vamos a irnos a YouTube. Y... Ok. Bueno, aquí está mi YouTube. También está transmitiendo a la misma vez. Podemos también ver lo que viene siendo. Voy aquí. Hide. Podemos también ver el chat. Por ejemplo, si hay personas que están chateando, aquí podemos ver los comentarios. Una de las ventajas es que no podemos ver el nombre de los comentarios cuando vienen desde Facebook o algunas plataformas. Pero de YouTube sí los vamos a poder ver aquí. Y también podemos hacer streaming en la pantalla. Obviamente, ahorita están mirando algo muy raro porque está haciendo una réplica de la misma pantalla. Como tipo espejo. Pero aquí pueden ver la plataforma de lo que yo estoy mirando. Y pueden observar que puedo cambiar el tipo de modelo de cómo es que se ve. Y cambio los movimientos aquí. Para poder hacer el en vivo. Si alguien comenta, aquí los vamos a ver. Y yo también puedo comentar. Por ejemplo, prueba. Por ejemplo, aquí está Gustavo que acaba de comentar. Buenas tardes desde Argentina. Gustavo Lomas de Zamora. Chequen lo que puedo hacer. Yo puedo agarrar ese comentario que acabo de ver. Y le puedo poner show on stream. Y aquí aparece ahora. Aparece su nombre y el comentario. Por ejemplo, ahora puedo ocultar ese y puedo regresar a mi vista aquí. También Itz Lugo acaba de comentar. Hola ratos invertemen, te pierdes. Lo que pasa es que tengo varios canales. Y estoy haciendo varias cosas a la misma vez. Y se me complica estar subiendo contenido. Pero bueno, aquí estamos haciendo esta prueba ahorita. De la app esta que se llama Melon App. Y de lo que se trata es que podemos hacer streaming a diferentes lugares a la misma vez. Sin necesidad de ir a cada lugar a hacer el streaming individualmente. Todo desde aquí. Puedo mostrar por ejemplo el comentario de Lugo. Aquí lo podemos ver. Podemos irnos otra vez a la pantalla para ver. Entonces aquí tenemos otro tipo de vista. Vemos así. Vemos así. Podemos ocultar o ver otro. Me está preguntando que si es gratis. Tienen una versión gratis. Obviamente con la versión gratis viene lo que viene siendo el logotipo. No podemos ocultarlo. Pero pues para algunas personas no hay importancia sobre eso. Lo que quieren es que se haga conocida la marca. Esta app se llama Melon App. Y los dueños de ella son Streamlabs. Los mismos que son de Logitech. Si ya conoces Logitech ya sabes que es una compañía muy fuerte y muy grande. Y muy conocida en el mundo. Me pregunta Jonathan Hidalgo. Entonces es buena esa app. Si lo que pretendes es streamear a diferentes lugares a la misma vez. Si. ¿Por qué? Porque tiene la opción de chat y todo eso. Una de las competencias de ellos viene siendo StreamYard. Y esa es mucho más barata que ese. Y tiene muy buena calidad. Entonces recomendable. Cosas que podemos hacer. Podemos grabar también lo que estamos haciendo. Aparte de hacer el streaming. Podemos ocultar el chat. Podemos hacer el. Mandarlo por horario. Por ejemplo si quiero hacer un horario. Y que se haga en ese momento. Se puede. Puedo cambiar de cámara. Puedo hacer varias cosas. Entonces es buena. Acabo de ver otra aquí. Aquí. Ah perdón. Me está preguntando. ¿Es app de PC o app móvil? Esta es una app del. De aquí de mi explorador. Aquí me encuentro en Google Chrome. Y estoy transmitiendo a varios lugares. De hecho. Deja veo si está en. En Android. Por ejemplo. No. Aún no está. Entonces por el momento. Solamente está en el explorador. Pero más que nada. Esto era una prueba para ustedes. Para que vean. Pues de qué se trata. Vamos a ocultar este. Vamos a mostrar este. Es solo. Una manera de verlo. Ok. Aquí están otras vistas. Pero más que nada. Eso era. Hacer la prueba. Se puede conectar cámaras externas. Si. De hecho. Lo que estoy haciendo ahorita. Es una cámara externa. Tengo conectada. Una Sony A7S3. Y es la que está transmisiendo. Entonces. Yo tengo conectada. Una cámara externa. Puedo usar. La que tiene la laptop. O puedo usar una externa. Como lo estás mirando. De hecho. Voy a poner esa pregunta ahí. Es lo que acaba de preguntar. Jonathan Hidalgo. Y pues la respuesta es. Que sí. Entonces. Como les comento. Ventajas que tiene. Es que. Si viene el chat desde YouTube. Pues yo lo estoy mirando aquí. Sin tener que irme a YouTube. La desventaja que pasa. Si es de Facebook. Es que no puedo ver el nombre. Si puedo ver el comentario. Aquí en el chat. Pero no puedo ver el nombre. Entonces son cosas. Que. Hasta el momento. Tiene una desventaja. Se podría decir. De hecho. Puedo observar aquí. Como les hago el perfil. Ups. Déjale. Bajo el. El volumen. Aquí ya tengo tres comentarios. Por ejemplo. En el. En Facebook. Y. Bueno. Queridos. Gracias César. Y no me están apareciendo acá. Precisamente por esa razón. Pues de hecho. Aquí me está saliendo. Todos. Excepto. Facebook profile. Me están saliendo. Entonces ahorita. No lo soportan. Esperemos. Que a futuro. Si. Lo. Habiliten. Para que podamos ver ese chat. Porque pues obviamente es muy útil. Poder ver los chats así. Israel. Alcantara. Saludos desde República Dominicana. Interesante programa. Muchas gracias Jonathan. No. Israel. Muchas gracias Israel. Luego dice. Entonces recomiendas esa. Ya la leí. Me imagino que con el tiempo. Arreglarán eso. Por supuesto. Obviamente se trata de desarrollarla. Hay otras compañías. Que ya tienen muchos años en el mercado. Por ejemplo. Los que les comento. Streamyard. Restream. Es otra de ellas. Y OneStream. Hay varias. ¿Verdad? Entonces esta apenas va agarrando fuerza. Y viene de una compañía muy sólida. Que es Logitech. Así que tenemos que esperar. A que se desarrolle. Y se haga muy muy buena. Y espero que tengan muy buenos precios. A futuro. Cuando. Para las personas que pretenden utilizar el sistema pagado. Porque quieren deshabilitar lo que viene siendo el logo de Melon App. Pero prácticamente. Eso es. Tenemos muchas opciones aquí. Que podemos utilizar. Y de hecho. Bien empezado por cambiar esto de español. Pero. Ya lo hice. Ah no. Estamos bien. Ahí está. Es que cambié todo de español ahorita. Pero. Ya. Ya regresó. Pero bueno. Eso es Melon App. Si les interesa. Una app. Donde puedan hacer streaming. A diferentes lugares. A la misma vez. Sin tener que estar batallando. Y brincando. Ase de una plataforma. Y a otra. Pues esta es una muy buena opción. Les voy a dejar el link en la descripción. Para la página esta. Pero en sí. Si quieren ir directamente. Pues es Melon App. App. No. .com. Melon App.com. En caso de que quieran ir. Bueno. Ahí los dejo. Espero les haya gustado este video. Fue algo rapidito. Nomás. Para hacer la prueba esta de Melon App. Adiós.